Amigas y amigos continuamos, tenemos un poco de turbulencia de opinión pública ante lo que ha sido algunos titulares que se generan desde nuestra querida patria Venezuela, desde Caracas. Y es que vemos como en las zonas populares de nuestro país son impactadas por situaciones que pueden ser atendidas por cualquier gobierno que respalde a su pueblo ante situaciones de emergencia natural, es inminente lo que debiese ser la presencia. Sin embargo, vemos contradicciones tan profundas, además del daño en las zonas populares, además de lo fragmentado, además del cordón de miseria que se sigue engrosando en nuestro país, vemos contradicciones importantes como la compra, y óigase bien, de más de 10 Ferraris en los últimos tiempos en Venezuela, en Caracas, con una agencia que opera allá, no se trata de un carro particular. Y así como esta variable de comparación existen otras, y precisamente queremos atender esta situación. Nos conectamos por la vía digital con el Inés Calante, él es periodista, analista en economía y política, está conectado con nosotros por la vía digital, porque es que hay preocupación ante lo que puede representar Caracas. Caracas entonces es una inmensa lavadora ante la percepción de posible corrupción, de amparo, de corrupción para la legitimación de capitales. ¿Qué está sucediendo? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Peralete? Saludos a tu audiencia. Bueno, ciertamente la venta de 19 Ferraris en Venezuela demuestra la cantidad de dinero que está circulando en algunos sectores del país, que son sectores mínimos. No representan a la gran mayoría de la población, que hoy pues tiene muchos problemas económicos, como seguramente ya ustedes han venido registrando. Ahora, no es la primera vez que Venezuela presenta este resultado en cuanto a venta de Ferraris. En el video que se hizo viral, que nosotros hemos publicado en nuestra cuenta de Instagram, arroba Neline Escalante. Ahí citamos que para el año 1996 Venezuela vendía hasta 21 Ferraris, y esto era un número superior al que se colocaba en un país como Brasil. Si comparamos la cantidad de habitantes que tiene Brasil y su podería industrial, pues llama poderosamente la atención. Pero esto tiene que ver también con el petróleo. Venezuela es un país de renta petrolera, donde se ha manejado siempre mucho dinero. Recordemos lo que decía Rockefeller, el petróleo es el mejor negocio bien administrado o mal administrado, y siempre eso ha generado dinero. Y ahora, en este caso, bueno, luego de años también donde no se veían estos fenómenos, donde han llegado capitales que quizás no se pudieron gastar en otros países, también la generación de negocios propios en los últimos años relacionados, sobre todo con el sector comercial, servicio. Hay una serie de ingresos relacionados con la explotación minera en Venezuela, también otros ingresos que se presentan vía productos que vienen inclusive de otros países, vía contrabando. En fin, hay una economía que beneficia a unos sectores que han ido generando servicios que habían desaparecido y que ahora comienzan de nuevo a presentarse ante los venezolanos. Pero eso lo acumula, repito, un grupo pequeño que además se beneficia también del aumento, por ejemplo, de remesa. Este año van a ingresar al país 3 mil millones aproximadamente en remesa. A fin de cuentas, ese dinero se gasta aquí en Venezuela y pasa al bolsillo de quienes tienen los negocios para vender sus productos y servicios. Entonces, estos Ferraris bien pudieron ser adquiridos, no tenemos nosotros los nombres de cada una de las personas, tenemos el número de Ferraris. No ha sido esto ni siquiera desmentido por Maranello Motors, que es la empresa que desde hace siete décadas vende estos vehículos en Venezuela. Esta empresa fue creada inclusive por Ferrari en Italia y Venezuela siempre ha tenido concesionario Ferrari. Pero esta empresa no ha desmentido el número, consideramos una información cierta. Además, la fuente que tenemos es muy fidedigna y por eso nos atrevimos entonces a presentar esta información. Pero el dinero también pudiera provenir de inclusive sectores de la oposición venezolana que han recibido mucho dinero de este que han colocado las ayudas humanitarias. Recordemos que solamente Estados Unidos, el Departamento de Estado ha estado diciendo que para atender la crisis humanitaria en Venezuela ha sufragado alrededor de dos mil millones de dólares. Y nos preguntamos los venezolanos, ¿dónde están esos dos mil millones de dólares? También mucho dinero fue sufragado de monómeros allá en Colombia o de Cidgo, manejada en los últimos años también por personajes distintos a los que hubiese colocado el gobierno de Nicolás Maduro Moro. En fin, yo creo que aquí hay de todo y todo se mezcla para que un grupo pequeño hoy tenga una gran riqueza en un país donde simplemente la desigualdad social ha venido en aumento. Ahora, tomando en cuenta esta falta de equidad en nuestro país, tomando en cuenta también el hecho de que vemos esta exuberancia, porque no estamos hablando de un vehículo popular, estamos hablando de un vehículo que se va a exponer también en las calles de Caracas, del Distrito Capital, por donde transitaría, en este caso sería quizás, y podríamos inferir, en el este de Caracas. El este de Caracas, de acuerdo a un artículo de la agencia Bloomberg, indica que pareciera que está convirtiéndose, al menos las Mercedes, en una zona importante de realización de negocios, negocios importantes, negocios con incluso inversionistas que estuvieron ligados con antiguos gobiernos de Perú. En este caso, de Ecuador, corrijo, en este caso, esta situación que sostiene sospechas mantenidas sobre esquemas de corrupción, es posible que cuente con el aval de Miraflores, para entonces darle una legitimidad a Venezuela de un país dispuesto a recibir el capital extranjero, porque ¿quién se va a atrever a comprar un Ferrari en Venezuela cuando te pueden matar por un par de zapatos? Bueno, vamos a estar claros que los niveles de inseguridad en Venezuela, aunque parezca paradójico, con la propia migración estampida de venezolanos hacia otros países, se han reducido. Hoy Venezuela tiene niveles de inseguridad menores, quizás los que ustedes conocieron antes de irse allá a vivir a la Florida. Y las Mercedes es un lugar ahora tranquilo, donde la gente disfruta. Hoy mismo hay muchas fiestas de Halloween adelantadas. Aunque Halloween es el 31 de octubre, hoy las Mercedes están repletas de fiestas. Hoy había un evento en el centro comercial de Ciudad de Altamanaco, que está cerca de las Mercedes, en el centro comercial. Allí hay un festival de vehículos impresionante. No son vehículos nuevos, hay una colección de vehículos. Ahí no están los Ferraris estos, que algunas personas los han visto, me contaban después que apareció el reel en Instagram y también en TikTok. Han visto por lo menos dos Ferraris de estos de última generación en La Guaira, en el estado de La Guaira, donde hoy mismo hay una situación complicada con las lluvias, que afortunadamente no tiene que ver con la que vivimos en el año 1999. Pero está claro que las Mercedes, nosotros colocábamos un reel también, donde en algunos casos el metro cuadrado de las Mercedes se ha valorado entre 3.000 y 4.000 dólares. Y esto es muy parecido a la cantidad que se pagaba, o que se paga en los mejores sitios allá en el estado de la Florida. Ahora, yo le decía a tu productora cuando me llamaba que esto no es nuevo. Hay que recordar que estos dineros mal habidos, bien sea por nexos muy directos con el gobierno o con gente de sectores de oposición que han hecho negocios con el gobierno, ahora mismo hay un alcalde que le acaban de dar apenas 24 meses de cárcel allá en la Florida, Jonathan Marín, que devuanta, debería estar preso por unos 20 años. Y en Estados Unidos apenas le van a dar 20 años. Bueno, también liberaron a los narcosobrinos. Sabemos también que la delación representa un elemento de negociación con la justicia estadounidense. Y los narcosobrinos también han sido retratados con inversionistas venezolanos, que se exponen en sus propios aeroplanos y los tuvieron allí en redes sociales y todo. Tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor, Nelín, que nos aguardes tan solo unos instantes para continuar con esta conversación que sostenemos por la vía digital. Con Nelín Escalantil, es periodista, analista en economía y política. Está conectado con nosotros por la vía digital. Ya venimos. Nelín Escalantil